Ya no te cabe el orgullo porque andas con hombres ricos Pero aunque tú me desprecies no me haces colgar el pico Échame todos tus perros pa' darles en él los hijos Dicen que te andan cuidando por todo lo que es tu cuadra Pero yo traigo machete, también mi pistola escuadra Aparte dos pedernales, no más que ninguno la da Échenme lluvia de bala con una metralladora Que al cabo el cuero que tengo no va a servir pa' tambora Soy de los hombres que muere por una mujer traidora Dicen que te andan cuidando por todo lo que es tu cuadra Pero yo traigo machete, también mi pistola escuadra Aparte dos pedernales, no más que ninguno la da Échenme lluvia de bala con una metralladora Que al cabo el cuero que tengo no va a servir pa' tambora Soy de los hombres que muere por una mujer traidora A la mujer traigera de calientá Gracias.